Hola Gustavo, como siempre un gusto saludarte a ti, a todos y todas, desde Brasilia, Brasil, como tú bien decías, en ocasión de la Cresma 5, la Conferencia Regional de Educación Superior, más 5, el seguimiento de los acuerdos del 2018, de Córdoba 2018, convocados aquí, como tantas otras organizaciones y universidades de la región, para debatir justamente sobre los desafíos de la educación superior en América Latina y el Caribe y para dar seguimiento a los acuerdos de 2018 de Córdoba, como decía recién. Así que, en vivo, aquí desde Brasilia, es como decía, un gusto saludarte y, por supuesto, en esta jornada previa al recuerdo del asesinato de Mariel Franco. Y si te parece, vamos entonces con algunas cuestiones vinculadas a Mariel Franco, a quién fue, a su activismo, si te parece adecuado. Sí, claro que sí, Karina, como todos los años, recordar su militancia, su lucha, su fortaleza, pero también ese crimen brutal que intentó acallar, no lo consiguió, pero intentó acallar una cantidad de cuestiones y entiendo que, bueno, tenés para decirnos muchas cosas con respecto a Mariel Franco. Efectivamente, ¿verdad? Bueno, Mariel Franco, socióloga, feminista, periodista, activista, como tú bien decías, de los derechos humanos y de las mujeres, de las mujeres negras en Brasil, fue paliada la noche del 14 de marzo de 2018 en Río de Janeiro, hará entonces mañana seis años de ese brutal asesinato. Tenía en ese momento 38 años y militaba en el Partido Socialismo y Libertad. Venía denunciando en esos días de su asesinato la violencia en las favelas y el accionar de los grupos parapoliciales. Junto a ella también fue asesinado su chofer, Anderson Gómez. Mariel Franco nació en julio de 1979 en el Complejo Damaré, una favela de casi 150.000 habitantes en el norte de Río de Janeiro. Mujer feminista, negra e hija de la favela. Así se definía a sí misma. Fue madre joven y abrió debates sobre temas de género, de la protección de los derechos reproductivos, la defensa del colectivo LGBTIQ+, y la lucha contra el racismo. Fue además la concejala más joven de Porto Alegre, la diputada federal más votada de Brasil y la diputada estadual más votada en 2014. Se postuló también para vicepresidenta del país en 2018. Fundó el instituto, y si fuese, perdón, y si fuese, vos sé, y si fuese usted, destinado a combatir las fake news y las redes de odio. Mariel Franco escribió su tesis de maestría en administración pública sobre los abusos de las llamadas unidades de las policías pacificadoras en las favelas. Lideró la Comisión de Derechos Humanos de Río de Janeiro y meses antes de su asesinato, trabajaba activamente para el Día de la Visibilidad de las Mujeres Lésbicas. Defendía las raíces africanas de Brasil en un país que cuenta con más de un 60% de afrodescendientes en su población, pero que en aquel entonces seguía con una representación bastante minoritaria de negras y negros en los ámbitos políticos y mediáticos. Insistía en la necesidad urgente de seguir desarrollando las políticas de cuotas que puso en marcha en los comienzos de los años 2000 el gobierno de Lula para facilitar el acceso a la universidad de los estudiantes negros y negras y con menos recursos. Una política pública va más allá del mero acceso a plazas de la universidad ya que requiere transformar los programas universitarios, incluir otros puntos de vista y hacer un proyecto de sociedad más justa, sostenía Mariel Franco. Claxo rescata de forma permanente la figura y el legado de Mariel, cuyo nombre además engalara la sala principal de nuestra sede, de nuestra casa, en Buenos Aires. Además, Claxo editó el ensayo Siempre fue sobre nosotras, relato de la violencia política de género en Brasil, en el que la política brasileña Manuela Dávila, Manu, compila las voces de 15 mujeres de su país con testimonio sobre la discriminación y la violencia por razones de género en el ámbito político. Uno de los capítulos está dedicado a Mariel Franco. Justamente, Agniel Franco, ministra de Igualdad Racial, en el prólogo del libro, nos dice lo siguiente. El mejor recuerdo que tengo de Mari es un recuerdo afectivo, de su sonrisa, de la alegría, el recuerdo de una muchacha que trabajaba mucho por lo que quería. Yo sé que todos hablan de ella por la violencia política en la que fue asesinada, pero yo prefiero y recordaré siempre a mi hermana de esa manera, por el cariño, la amistad, la reciprocidad, el compañerismo y su sonrisa feliz. Insisto, palabras de Agniel Franco, actual ministra de Igualdad Racial, en el prólogo del libro que Claxo publicó en su momento. Su hermana, Agniel, promotora del Instituto Mariel Franco y actual ministra de Igualdad Racial del gobierno de Lula, sostiene también que desde entonces, el mes de marzo, es más lucha todavía. Es el mes de la mujer, pero en Brasil también debe ser el mes del combate a la violencia política. En el programa que hoy le dedicamos, este programa especial de Infoclaxo, también hace un año participó Joana Coutinho, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Marañao de Brasil, quien la recordó con las siguientes palabras. Mariel Franco es un símbolo, primero como mujer, joven, militante y con mucho coraje porque enfrentó el crimen organizado en Río de Janeiro. ¿Por qué matan a Mariel Franco? Creo que es la cuestión principal, porque era la voz en el Parlamento, muy competente, muy activa en las favelas de Río, pero nos hace pensar cómo tratan a los militantes de los derechos humanos en Brasil. Este recuerdo especial de Mariel Franco, evidentemente, se inscribe en una temática que Claxo trabaja de manera central, que es la desigualdad racial, y particularmente la desigualdad racial aquí en Brasil. Recordemos, según datos oficiales del año pasado, de 2023, la tasa de pobreza entre negros y mestizos, que representan el 56% de los más de 210 millones de brasileños y brasileñas, es casi dos veces mayor que la de los blancos. repito, la tasa de pobreza casi dos veces mayor que la de los blancos. También sufren más desempleo, ganan menos y son las principales víctimas de la violencia policial. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, la población negra o mestiza representa cerca del 85% de las víctimas en intervenciones policiales. El estudio Desigualdad Social por color o raza en Brasil, publicado por el IBGE, el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística a fines de 2022, establece que si bien la población preta y parda representan la mayoría del país, las personas de esos grupos son las que tienen menos acceso a la educación y dependen más del trabajo informal. Dos situaciones que limitan el acceso a derechos básicos como el salario mínimo y la jubilación. Desde que Lula asumió el poder el 1 de enero de 2023, se comprometió a reparar la deuda histórica que considera que Brasil tiene con los afrodescendientes por los siglos de esclavitud que padecieron y como un primer paso instauró el Ministerio de Igualdad Racial que lidera a Niel Franco. A pocos meses de su llegada al Plan Alto, el presidente de Brasil anunció un conjunto de medidas para combatir la discriminación racial y reducir las desigualdades históricas que afronta la población negra a pesar de ser como dijimos mayoritaria en el país. La batería de acciones buscan mejorar la vida de los afro brasileños y brasileñas en el ámbito educativo, laboral y religioso. Cito a Lula, lo que este gobierno realizará en los próximos cuatro años será el desdoblamiento de lo que hicimos cuando creamos el 21 de marzo de 2003 la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de Igualdad Racial, sostuvo Lula. Entre las iniciativas anunciadas figura un programa específico para garantizar los derechos de las comunidades quilombolas habitadas por descendientes de esclavos negros con relación al acceso a tierras, infraestructuras y servicios públicos después de cuatro años de la gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro que como sabemos paralizó toda iniciativa en esa dirección. Lula también decretó la creación de varios grupos de trabajo interministeriales para impulsar proyectos que blinden el acceso y la permanencia de estudiantes negros y negras en las universidades y proponer políticas de cuotas obligatorias en órganos gubernamentales también tendrán la misión de elaborar un programa para disminuir los homicidios y las vulnerabilidades sociales entre la juventud negra otro grupo de trabajo tendrá como objeto luchar contra el racismo religioso que afecta en especial a comunidades tradicionales de raíces africanas estas son algunas de las iniciativas que se están impulsando aquí en Brasil en el gobierno de Lula y bajo en el ministerio de igualdad racial bajo la dirección de Aniel Franco Aniel Franco con quien tuvimos oportunidad hoy a la mañana hace un rato apenas de suscribir un importante acuerdo de cooperación entre el ministerio de igualdad racial y el consejo latinoamericano de ciencias sociales me distraje por las fotos que estamos viendo casi en tiempo real entre el ministerio de igualdad racial perdón y nuestro consejo latinoamericano de ciencias sociales para combinar esfuerzos para trabajar en conjunto hacia la superación de esta dimensión de las desigualdades sociales la dimensión racial que como sabemos junto a la dimensión de género y la étnica y en las formas en que estas intersectan son elementos principales de esas desigualdades que hacen que nuestra región sea la región más desigual del planeta entonces trabajaremos en conjunto con este ministerio de igualdad racial en conjunto con Aniel Franco hermana de a quien recordamos hoy a Mariel Franco si te parece Gustavo tenemos un pequeño videito en el que estuve casi que haciendo de periodista como tú que si te parece podemos compartirlo con todos y con todas si exactamente compartamos entonces el video un minuto 44 de esta charla de este mini diálogo de intercambio de palabras entre Karina Batiani y Aniel Franco ahí la vemos estamos aquí en el ministerio de igualdad racial en Brasilia junto a la ministra Aniel Franco con quien acabamos de firmar un importante acuerdo de trabajo de cooperación en voz del trabajo antirracista y para poner énfasis en las dimensiones raciales de la desigualdad social ministra un gusto haber firmado este acuerdo muchas gracias y quizás si nos puede dedicar unas palabras de la importancia de este acuerdo claro primero obrigado gracias por la confianza una honra agradecer también a equipo del ministerio de la verdad racial toda la equipe de la clase porque a gente tem desde 2013 siendo incansables para cada vez más abrir portas garantir oportunidades de acceso de educación de empleo de tanta cosa que a gente sabe que nuestro pueblo preto necesita en este país entonces esto es más un paso dado yo siempre soy muy suspeita para hablar sobre educación intercambio acceso porque yo soy fruto de ese sé cuánto que eso mudó mi vida entonces a gente está podiendo proporcionar aciones como esta solo fortalece y hace que a gente entienda que a gente está en la mición correcta muchas gracias por recibirnos y por la firma de este acuerdo además muy próximos a una fecha en la que Claxo recordará nuevamente a la querida Mariel Franco que es emblema de la lucha por los derechos de los pueblos afrodescendientes en América Latina y el Caribe estamos a un día de ese recuerdo y de las acciones especiales que Claxo llevará adelante por Mariel un recuerdo especial para ella también Ministra Gracias Bueno Karina ahí veíamos el testimonio de Daniel en lo que fue la firma del convenio y bueno también una jornada que entiendo que serán profundamente movilizantes para ella y para su familia digo recordando un año más del asesinato de Mariel Franco Claro que sí sin duda será un nuevo aniversario que permitirá recordarla y para sus familiares bueno seguir atravesando este duelo por la pérdida de Mariel hace seis años quiero enfatizar antes de despedirme Gustavo la importancia de este acuerdo que hemos suscrito hoy con Daniel Franco ministra de igualdad racial aquí en Brasil que nos permitirá profundizar el trabajo que Claxo desde siempre realiza contra el racismo y por el derecho de los pueblos afrodescendientes entiendo Karina que ahí después o después puede transformarse en convocatoria de investigación pero también en propuestas de formación digo que ya están en Claxo pero que se potenciarán con este acuerdo exactamente por eso me refería a cómo potenciar el trabajo de Claxo en este eje principal que siempre trabajamos con programas de formación con investigación con difusión y también aportando una perspectiva que el ministerio de igualdad racial trabaja muy fuertemente y que como tú sabes Claxo también que es la del sur global y especialmente los vínculos entre América Latina y el Caribe y África entonces estaremos definiendo en estos días en la agenda de trabajo que tenemos aquí en Brasilia acciones concretas para llevar adelante conjuntamente Claxo y el ministerio de igualdad racial Karina clarísimo con testimonio sabemos de todo el trabajo acaba de llegar todo este material muy pero muy potente en el marco de este convenio que se acaba de firmar pero también la importancia del recuerdo de María Infranco como hacemos todos los años pero bueno reafirmando nuevamente la necesidad no solo de recordarla sino de revitalizar sus luchas gracias Karina por este encuentro entiendo que la semana que viene no tendremos infoclaxo pero sí una transmisión con lo que será un evento muy importante en el marco de tratar de entender los fenómenos de estas nuevas derechas nuevas ultraderechas ¿no? Sí, absolutamente en una semana clave para Argentina que es la semana del 24 de marzo estaremos realizando en nuestra sede justamente un foro mesas de debate también instancias de formación en el marco de esas mesas de debate sobre el avance de las derechas en el mundo y particularmente analizando la situación de la Argentina con este gobierno actual evidentemente de derecha de derecha en todos sus términos bueno las consecuencias actuales para Argentina y también lo que está ocurriendo en todo el mundo además contaremos allí con la participación de una red amiga socia integrante de Claxo que es Transform Europe que estará presente bueno Marga Ferré representando a Transform Europe en estas mesas de diálogo y también contaremos con la participación de la Internacional Progresista con su presidente con David Adler planteando un trabajo que venimos realizando en conjunto entre la IP la Internacional Progresista y Claxo sobre el avance de las derechas en el mundo es decir un mapeo un estudio de casos de cómo se está dando estos avances en distintas partes del mundo además de la mesa que ya anuncié sobre el avance de las derechas en la Argentina así que todos y todas invitados invitadas a esta actividad de manera presencial en nuestra casa de Claxo allí en Buenos Aires y de manera virtual por nuestros mecanismos habituales de transmisión por las redes sociales y Claxo TV Karina te agradecemos enormemente excelente estancia allí en Brasil en jornadas que sin lugar a dudas serán muy impactantes en el marco de la CRES pero también con este recuerdo de Mariel Franco en lo que será mañana una jornada seguramente de reflexión pero también de reconocimiento a la gran figura de Mariel Franco gracias por este encuentro y bueno nos seguiremos encontrando hasta dentro de una semana que veremos te veremos ahí en el panel y dentro de dos semanas en también un Info Claxo especial gracias a ti Gustavo como siempre y sí la próxima semana desde el panel y la siguiente ya nos encontramos nuevamente en estas columnas de Info Claxo perdón un saludo para todos y todas hablábamos entonces con Karina Batiani directora ejecutiva de Claxo desde Brasil en este programa homenaje a Mariel Franco nosotros continuamos tenemos mucho más programa en el día de hoy hablando desde Brasil de diferentes partes del mundo pero con un sentido homenaje a Mariel Franco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.